Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes en este sábado 5 de diciembre, en el mes de la alegría, seguimos recibiendo la palabra de Dios por intercesión de la Santísima Virgen María en este sábado. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos 35 y capítulo 10, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos doce los envió con estas instrucciones. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad diciendo que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Un evangelio muy nutrido, queridos hermanos, con muchos mensajes. Sin embargo, quiero enfatizar en la última parte que es un mandato que nos da el Señor a través del evangelista San Mateo. Un envío. Fuimos enviados desde nuestro bautismo, desde nuestra confirmación con esa doble unción del Espíritu Santo. Fuimos enviados a curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios. Y todo eso hacerlo de buena voluntad. Hacerlo con generosidad. Hacerlo gratis. Vamos a ir reflexionando en algunos de estos elementos que el Señor nos invita a encarnar en nuestra vida diaria, cotidiana. Primero, curar enfermos. En este Adviento 2020, el Señor nos invita a curar tantos enfermos. Pero no te imagines que nos vayamos para las unidades de cuidados intensivos, a las clínicas, a curar a los que están enfermos del COVID-19. Ya para eso hay personas que hicieron carreras y que están dedicados a la medicina. Pero tú y yo podemos curar a los enfermos y especialmente a aquellos que los médicos no pueden curar. Los enfermos de odio, de rencor. Los enfermos de vicios, de malos pensamientos, de malas actitudes. Los enfermos del ánimo, del entusiasmo. Aquellos que no quieren dar un paso más. Aquellos que están enfermos por el pecado. Aquellos que están enfermos en su mente, en su corazón. Y necesitan una palabra de fe, una palabra de aliento. Y necesitan de esa mano amiga que cuide. Lo mismo que hace un médico en cuidados intensivos, en cuidados intermedios. Lo mismo que hace un médico en la sala de urgencias de una clínica. Que es atender, ayudar al que no se puede valer por sí solo. Uno se hace una herida y uno mismo no se puede suturarse. Necesita un médico. Eso debemos hacer con el que está de una u otra forma herido, enfermo en su vida. Tú y yo somos lo mismo que San Rafael, arcángel. Medicina de Dios para el enfermo. Fuimos llamados también a resucitar muertos. Y cómo, que no vaya a salir alguno corriendo a los cementerios a orar para que resuciten los muertos. Hermanos, dice la palabra de Dios que hay gente que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, tiene pies y no camina. ¿Por qué? Porque está como un muerto en un ataúd con sus órganos, pero ya no sirven porque la persona ha dejado respirar, su corazón no palpita porque está muerto. Hay gente que vive así en la vida, como muertos vivientes. Y tú y yo debemos resucitarlos. Hay personas que no quieren vivir más. ¿Para qué vivir? Se murió su esperanza en la vida. Se murieron sus sueños, sus anhelos. Tú y yo podemos resucitar a esa persona. Diciéndole Jesús te ama, Jesús está vivo, te acompaño, tú puedes mucho, échale ganas a la vida. Podemos resucitar a ese que está muerto hace años por un odio, un rencor. Hace algún tiempo hicimos en la parroquia de República Dominicana unas eucaristías de oración, de sanación. Y una de las noches le puse por tarea a las personas orar 71 magnífica por la intención que quisieran. Y una de las señoras oró para que su esposo perdonara a su hermano. Estos dos hermanos llevan más de 15 años sin hablar. Y esta señora empieza a orar, a orar, a orar, hechos magníficas con tanta fe. Al punto de que a las dos, tres de la mañana su esposo no podía conciliar el sueño, estaba inquieto. Se viste y dice voy a ver a mi hermano, no soporto más seguir sin hablar con él. Se perdonaron, se reconciliaron, estaba muerto y volvió a la vida. Estamos llamados a resucitar a ese que está muerto en el vicio de la droga, en el vicio del licor. En tantas cosas que causan muerte a nuestra vida, aunque el corazón siga palpitando, aunque los signos vitales estén bien, podemos estar muertos. Y a esos hemos de resucitar. El señor dice limpien a los leprosos. El leproso era una persona que todo mundo le hace el quite. Debía llevar una campanita indicando aquí va un leproso para que no se acerquen. Existía pues ese temor a contagiarse y el leproso era un marginado socialmente hablando. Estaba al margen de la sociedad. Y Jesús dice vayan y limpien a esos leprosos. Pensemos en esas personas que están al margen de la sociedad. Que están al margen de la alegría, del compartir, que están aisladas porque son muy borrachas, porque son ladrones, porque son muy malas personas. Todo mundo les hace el quite. A esa persona hay que reinsertarla la sociedad. Hay que limpiarle esa lepra primero, obviamente. Quitarle esa lepra del licor, de esa lepra de las malas palabras, esa lepra del pesimismo. La lepra que tenga habrá que quitársela con oración, con ayuno, con la palabra, con aquello que el Espíritu Santo nos inspire. Y después de limpiarlo, devolverlo a la vida, devolverlo al entorno social. Dice el Señor, echen demonios. Y no vayan a salir corriendo con un crucifijo en la mano, echando al demonio por todo lado. No, no se trata de eso. El demonio hoy en día no actúa de esa forma, de andar oprimiendo, haciendo ruidos, de andar tirando a las personas por el suelo. El demonio hoy es más discreto y está en los hogares donde nadie se confiesa. Está en los hogares donde se vive en pecado, en unión libre. Está en los lugares donde se roba, donde la falta de caridad reina. Y de ahí hay que echarlo. ¿Cómo? Con la predicación de la palabra de Dios, con el rezo del Santo Rosario en esos ambientes. Y el demonio se tiene que ir porque no soporta la luz. Así de sencillo, hermanos. Tenemos una gran tarea para este tiempo de adviento. Tenemos un llamado a sanar, a liberar, a limpiar al leproso. Ser esa medicina de Dios, ser ese enviado de Dios para el mundo. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes en este día. Y les bendiga. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Dios Padre, Dios Espíritu Santo.